hola en este vídeo les voy a enseñar a cambiar el filtro de cabina del mitsubishi lancer si sienten que su aire acondicionado aún estando máxima potencia no saca el suficiente aire lo más probable es que su filtro de cabina ya esté muy muy sucio y no permite el flujo de aire por eso hay que cambiarlo regularmente bueno para cambiarlo lo primero que tenemos que hacer es abrimos la guantera presionamos este lado para qué este como seguro se safe ahora lo hacemos igualmente del otro lado para que la guantera se abra un poco más nos deje ver el filtro de aire aquí esta es la tapa donde va el filtro de aire de este lado lo jalamos el segurito y saldrá la tapa y aquí vemos el filtro de aire lo único lo sacamos revisan qué tan sucio está esto alrededor aquí en méxico cuesta como 250 pesos sacan el nuevo lo vuelven a meter colocan la tapa y cierran la guantera y eso sería todo si te gustó el vídeo da like y suscríbete y y y y y y y Gracias.